En una tierra lejana vivía un soldado muy fiel Lo tenían en un cuartel donde muy triste vivía Y allí muy poco salía porque no tenía poder Y no lo dejaban ver a una novia que tenía Iban pasando los días, vivía muy triste el muchacho No podía vivir borracho porque no le daban ron Tenía que pasar dolor sin que nadie lo aliviara Y tampoco lo dejaban tomar tragos de licor Cantaba versos de amor y al mismo tiempo lloraba Cantaba versos de amor y al mismo tiempo lloraba Oye Rafael Freyles que baila ¡Viva! 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 Un bonito día de lluvia lo levantaron temprano Los tenientes le entregaron un pedazo de papel ¡Viva! Al mirarlo pudo ver que su novia le escribía Diciéndole que ese día se podía encontrar con él Habló con el coronel pa' que le diera el permiso Pero el superior le dijo que ya no podía salir Y que se tenía que ir Porque lo habían trasladado Quedó tan triste el soldado Que ni siquiera insistió Su cuerpo se estremeció Mientras sus ojos lloraron Su cuerpo se estremeció Mientras sus ojos lloraron Con la esperanza perdida El muchacho salió entonces Resolvió esperar la noche A bolas en el cuartel Era muy duro pa' él Marcharse para otras tierras Dejando a su compañera Que más nunca volvió a ver La noche empezó a caer Muy silenciosa y oscura Él cometió la locura De salirse muy temprano Y un sentinela obligado Tres veces le disparó Aquel soldado cayó Y ya casi muerto dijo El que nació de un cariño Por un amor se murió El que nació de un cariño Por un amor se murió Ajá ¿Y cómo se hace? Listo se dio Listo se dio Listo se da Listo se dio Ay Listo se Tres veces Para un amor seMo No sé DeIK